Ya vimos cómo se comportaba el Ryzen 7 5700G en las diferentes velocidades de memoria RAM, donde usamos un kit de 32 GB que llegaba a velocidades de 3600 MHz. Un suscriptor preguntó, ¿Cuál era el incremento de rendimiento en procesos como Photoshop y Premiere Pro? Para lo cual, no seré capaz de medir el incremento en el rendimiento al utilizar los programas, pero sí puedo cuantificar el tiempo que se demora en exportar un video de 2 minutos en 1080p en Premiere Pro. Lo haremos configurando la memoria RAM a una velocidad de 2400, 3000 y 3600 MHz, y veremos cuál es el incremento de rendimiento. Haré 3 pruebas de render por cada configuración, y sacaré un promedio que luego será comparado con las demás frecuencias. Configurando la memoria RAM a una velocidad de 2400 MHz, el promedio fue de 3 minutos, 0 segundos y 20 centésimas de segundo. Configurando la memoria RAM a una velocidad de 3000 MHz, el promedio fue de 2 minutos, 44 segundos y 0 centésimas de segundo. Configurando la memoria RAM a una velocidad de 3600 MHz, el promedio fue de 2 minutos, 22 segundos y 40 centésimas de segundo. La diferencia de tiempo entre los 3600 MHz y los 2400 MHz, fue de 37 segundos y 40 centésimas de segundo. Por lo cual, si pensamos en un video de 10 minutos, tendremos una diferencia de 3 minutos y 8 segundos. Así que con estos datos, puedes sacar tus propias conclusiones. ¿Cuál es la frecuencia que tienes de memoria RAM con tu app de AMD? Déjanos tu opinión, que Dios los bendiga, y les dejo este video donde podemos ver en mayor detalle, cómo se comporta este procesador a diferentes frecuencias de memoria RAM. ¡Suscríbete al canal!